Para la realización exitosa del referendo del Código de las Familias el próximo 25 de septiembre, se ultiman detalles en el territorio. Estamos en fracada de la realización de un casa a casa para ver que todos los electores realmente estén ubicados en la lista que le corresponde a cada uno de los CDR. Próximamente, del primero al día 24 de septiembre, se debe estar desarrollando en todo el municipio y en todo el país la segunda capacitación a las autoridades electorales, tanto de circunstición como de mesas electorales. Con el objetivo de que cada uno se encuentre preparado con lo relacionado al día de las votaciones, es decir, a lo que se va a realizar el día 25 de septiembre y también para organizar la prueba dinámica que se va a realizar el día 18 de septiembre. La ley electoral cubana define que en el referendo los ciudadanos ratifican, aprueban, modifican o derogan la disposición jurídica mediante el voto libre, igual, directo y secreto. Humberto Arzuaga, en directo.